Ya te lo dije, Guineo. Estás feo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Vete de aquí, márchate para que podamos ser felices todos. Pero córrele, que me das asco. A ver, Gis, deténme este, pero me lo cuidas, ¿eh? El cielo resplandece a mi alrededor. Ahora tengo ganas de arrancarme en las orejas. ¿Qué andas viendo, Gohan? Es otra de las babosadas que pone Epsilon al principio de los videos. No hay tiempo para eso, Gohan. Vámonos. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de, ahora sí, el bien llamado Dragon Ball Z Kakarot. Por fin podemos empezar un capítulo con Goku después de... Después del primero, creo. No sé, creo que nada más van como dos capítulos, algo así. En los que estamos con Goku. En la mayoría hemos estado con Gohan. Pero bueno, por fin Goku ha llegado. Tenemos que llegar a esta zona para salvar a los demás que están peleando con Rikun. No te olvides de dejar tu like, gente. ¿Quieres que salga video mañana mismo? No te olvides de dejar tu like. Importantísimo. Aprovecha la cinemática para ir aquí abajo. Y dejarle pulgarcito hacia arriba. Es gratis. Y con eso mañana tenemos video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ho ho! It's got a destructive finish! It's not bad! I think it's a rock, so... This guy... Las nalgas hacia arriba esas sí no se las censuran, ¿verdad? Las nalgas de Ryukum no se las censuran. Ch... ¡Ch... ¡Chicucho! S-Saiya Jinn no sento level o ac-Ak-A-K-K-K-E-Teiru. A-It. I-t-t-dónda kundreもしagattandda? Todo sacado de onda el Vegeta. No entiende cómo pasó esto. Ma-Masaca? De-Densets wa hontu datta no ka? I-Cennen ni Hittori aravareru. D-Donna ten-sai senshi mo koerareni kaveo koete shimau Saiyajin. Una vez cada mil años ya nacen siendo Super Saiyajin hoy en día. ¿Super Saiyajin? Se hacen Super Saiyajin desde el vientre de su madre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Todo y suerte de sus espacios? ¿O lo que se llama a ellos? ¿Has escuchado? ¿Eso chico de la voz? ¡Eso chico de la voz! ¡Eso chico de la luz! ¡Eso chico de la luz! ¡Vamos! ¡Eso chico de la voz! ¡Pura Chiripa! ¡Fue pura Chiripa mese! ¡Vamos allá! ¡Ah! Ahora contra Jizz y Boda Y Boda Este combate yo esperaría Que fuera un poco más complicado Por el hecho De que son dos contra uno Tengo bien medido Lo tengo bien medido Lo tengo bien medido Sobre todo contigo Super medido que te tengo El huracán azul Aguas, aguas, aguas Que se ponen bien bestias Estos vagos Se ponen bien locos Está bien, está bien Te lo voy a pasar Nada más por ahorita Pero ya no más Pero ya no más Que el maldito Jizz Nada más me basta Ya, ya, ya Estate quieto Estoy pegándole al azul Estoy pegándole al azul Y tú fregando Chico, aguas Haz todo Carga tu ki, Goku Carga tu ki Enseñale Ya Enseñale a este compa ¿Cómo, cómo, cómo se hace? O sea, si al otro también De paso, ¿no? Ya que estás en ello Ya que estás en ello Enseñale también al otro De paso ¿Calmas o qué? ¿Te calmas o qué, Jizz? No me hagas que te mate Que sí te mato, ¿eh? ¿Ven? Aquí vienen Aquí viene el relámpago Es que también son medios inmunos Son medios inmunos Voy a cargar mi ki Un poquito Venga, venga, Jizz Pobre, si me dio Porque choqué con pares Nada más porque choqué con pares Porque si no, no la cuentas Ahí vas Adiós, muérete Excelente remate Y 111.000 de experiencia Tras subida de nivel 29 Para Goku Por favor Con el pelos de chayote No pueden Con el pelos de chayote No pueden Osoraku Mudana energía Y shouhi O saqueru Tame ni Amari ni Mon Mijica Y shun Na no De Scouter Demo Hiroi Kirete inai dago T-totetsmo nai Sentou Lekda N-nade Aitni A-anna Power G-donde sale Se poder Pus De adentro De su Entrañas T-tos T-tosu 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 ¿ Saya? ¿Super Saiyajin? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súper Saiyajin es el primero por el chiquito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya se te apareció la bruja, Ginyu! ¡Se te apareció la bruja, Ginyu! ¡Pobrecito de ti! ¡Pobrecito de ti, Ginyu! Espérate, Ginyu. ¡No vengas a molestar! ¡Se acabó el poder máximo! ¡Se me acabó el poder máximo! ¡Pero tenemos todavía el Kamehameha! ¡Por supuesto que sí! ¡Viene! ¡Endebo! ¡No se bloquea todo, eh! ¡Ahí lo tenemos! ¡Toma! ¡Y listo, remate! ¡Se acabó! ¡¿Qué?! ¡267,560 de Power! ¡Y sube a nivel 30, Goku! ¡Ya le voy agarrando más a los combates, no! ¡Por supuesto que sí, que no es tan potable! ¡Va a nivel 80, Hm? ¡No es tan difícil! ¡Pero asía, que es tan difícil! ¡Ah! ¡S… ¡Estamos muy bastantes! ¡Pero asía 10,660 de Power! ¡No! ¡Y sube a nivel 30,560 de Power! ¡Pero asía 10,560 de Power! ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es eso? Jiz! ¿A mí me mi me es como un escouto? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué... lo que te... ¡Pumelo! 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 S, S, S. Pura S con el Gokue Kyuubole. ¿Por qué? ¿Por qué estáis aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Áori y Agustinando! ¡Adiós! ¡Dónde lo que estás tratando de matar! ¡Adiós! Y me dejó medio muerto. Pero... ...me... ...y me parece que me lo dejo. ¿Quién sabe? Me parece que me haces aquí. Pues quién sabe qué tal que a Milk le gustan los moraditos. Puede ser. Puede ser. Libro alucinante y no sé qué tantos regalitos. Sigo sin saber cómo caramba poner los regalitos. Como que me haces aquí. Ya, hasta ahora. ¡Dende! ¡No te olvido, Dende! ¡No te... ...y my canal sin starás. ¡No! 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 Sí, mi hermano! ¡No! 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 Y se topó con Freezer. Qué valiente el niño, ¿no? De cruzarse con Freezer. ¿Qué es eso? A tu humilde planetita le dice. ¿Qué es eso? 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 Es como una risa de Santa Claus, pero afónica, ¿no? Como que fumó demasiado. Pena sale. Pena sí sale. Como un santa muy drogadito. ¿Quién voy a hacer en este combate? Me pregunto yo. ¿Qué es eso? No, yo no lo voy a usar. Al parecer, no. Yo pensé que me iban a dar a Nile para pelear contra él, pero no. Ok, está bien. Un combate menos que tengo que realizar. ¿Qué es eso? 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 Otra vez. Somos Gohan otra vez. Excelente. Lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Apenas teníamos a Goku, por fin. Ahí se van a topar con Vegeta. Y vamos a tener que pelear contra Vegeta, probablemente. No estoy seguro. No, va a llegar guineos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo se había dejado? ¡Preden que se fue un rato! ¡Vamos a la gente que se ha dejado! ¡Vamos a la gente que se le puede! ¡Vamos a la gente que se le puede. ¡Vamos a la gente que se le puede. Lo que no sabes que tampoco. ¡Señoros por un rato! ¡Aparece por un rato! ¡Vamos a! Y las esperas, no, pues hoy no se va a poder, joven. Ahorita no. Linas, no lloras de duras. ¿Qué pasa es la salvación? Si rootan. ¿Quéuster? La cara de desgraciado que tiene y le dice, te noto algo diferente, Goku. ¿Será la sonrisa malvada? ¿El rastreador? ¿No? 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 ¿Vegeta? 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 ¡Basta de esto! ¿Vegeta? ¿Vegeta? ¡Masenko! ¿Vegeta? 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 Alejar demasiado de ellos Porque se están medios Ah, pero como son castrosos En serio Eso es Vamos Gohan, carga todo tu pie Saca todo tu power, niño Todo tu power, niño Todo el power del mundo, niño Nada más se la pasan lanzando Podercito, ¿qué les pasa? ¡Ya muéranse ambos! Me los llevé a los goles Otro mazenco Otro méndigo mazenco Otro méndigo mazenco Otro méndigo mazenco para que aprendan So Gohan, no, ya, ahora sí ya es mío Ya, ya, ya estoy combate cercano contra él Así que ya vas a ser mío Podercito Hagamos aquí Vamos contra él Lo mandamos a volar Dejen que lo mandamos a volar Toma la joder Oh, me lo esquivó Todo Gohan Es castroso con sus poderes a distancia ¿Cómo es castroso con sus poderes a distancia? Pero al final nos lo reventamos Con el pequeño Gohan Y 229 mil de experiencia ¡Hombre, no, hombre! Están subiendo como los dioses ¡Hombre, no, hombre! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!